¡Yoooooo! Bloqueado. Arriba, sí. Porque está bloqueado el de antes. Supongo que en cuanto hagamos las salas de los asfaltos, se desbloqueará. Eh, gilicua. Pues vale, Carlos. Vale, pues lo meto. Venga. ¡Aaah! Está a nivel 6 máximo, eh. Vale, vale. La de antes también, creo, eh. También, sí. Y la de antes en plan... Tengo un amuleto de defensa. O sea, que vamos a partirlo. Has llegado al horrible morado del archimaldeano el castillo de los altos bloques. Tus salones están llenos de soldados lindiceros. Sete en la espada, tu jerebundo. Eh. Te estás debajo del mapa. Es verdad. Un tobroken yo ahí con mi alfanje, eh. Anda que no. Alfanje no, mi coso. ¡Vámonos, vámonos! Vale, espérate. Un momento, ¿no? No, eh. Vamos, Frodo. Vamos, Frodo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, no, eh? WTF. ¡A la verga! ¿Te has caído el mapa? Sí. Te espérate a mí, te espérate a mí. Sí, sí, además estoy cayendo infinito. O sea… Oh, no, no, no. ¡Oh, no! Me va a matar la noche, tío. ¿No estoy por ahí? ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Levanta a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala, ya faltaba! Ya está. Me iba a suicidar y me ibas a explotar la cara, ¿sabes? Me ha salido la vida. No vine a curarme. Vale, sí. Vale, sí. Sí. Voy a curarme, eh. ¡Pap! Vale. ¿Y tú por qué tienes toda la vida? ¡Hostia, el damaje! ¡Hostia, el damaje de la caballista que me saca! Pero te puedo darle a los magos desde Cuenca sudando de los que ahí delante. WTF. ¡Wa, waa, waa, waa! ¡Wa, waa, waa! ¡Wa, waa! ¡Aquí, aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Aquí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí! A ver... ¡Aprite, punto! No, ¿me abres? ¡Aprite, punto! Ahora, si hay algún bicho así tocho, voy a... Déjale que le... Quiero que me pegue, a ver que quiero ver el amuleto este como un... Ok. A ver... Eh... Reduce pero tampoco es la gran cosa. Creo que me mola más el totem de curación, voy a cambiarme un momento. Vamos nene, vamos nene Termina, hombre, del cooldown Vamos Frodo, vamos Frodo Estaba mirando a ver si había algo por aquí Tú vas aquí, y tú vas aquí Están muy guapos los interiores, ¿qué miras? Me mola más el totem Y aquí esto tiene que haber algo, tío Sí, ¿no? Es que tiene que haber cosas, tío No hemos encontrado ningún secreto, tío Pero los hay, estamos seguros de que los hay Seguro, 100% Vamos Frodo, vamos Frodo Vamos Frodo, vamos Frodo Vamos Frodo Oh fuck Es que le pego, los mando a la mierda Y como explotan, mato a los de atrás Ya, 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 es que es muy heavy Es que estoy flipando Cada vez que me matan a todos No, no, no sabemos Bueno, a ver, luego vamos Vamos a mirar esto primero Soy el señor de las bombas Y eso a mí me congratula Un cofre Con un montón de mierda Pero la voy súper rápido ahora O sea, tengo doble salto Y correr, ¿sabes? Por aquí no es Por aquí Porque tengo muchos saltos Ah, y me llevas el correr y el salto Si, si, me llevo todo No, el móvil Mucha gente Hola Aquí no hay nada Eh, eh, ¿por qué está vibrando eso? Porque les he matado un poco así Ah, no hay nada por ahí Es por aquí Tú, déjale a todos los putos cuadros Aquí hay un cofre Vale Oh, sí, flechazo Que quería Era justo lo que quería ¿Cómo lo supo? Dios, saltando con velocidad, ¿eh? Sí, sí, sí Vaya, por Dios Que salga lumpa-lumpa este Me la pegó desde aquí Ah, va Corre, pobre Corre, Frodo Ballesta de dispersión Eh Oscureza Nadie, güey La ballesta es que es muy heavy El daño, tío Va, 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 va Coño Andate a la verga, cabrón Eh, una Hostias, un mazote Un mazote, anda Sí, bueno, un mazote Pero no un mazote Como los de ayer Sino en plan Una maza, maza Eh, aquí hay una maza También, es verdad Eso, eso Ah, en la verga ¡Stunt! Úsalo, eh Úsalo bien, eh El stun de la pluma Está muy broken No, no, está muy bien Está muy bien Vamos, Frodo Vamos, Frodo Frodo Voy a ver por aquí No parece que hay mucha cosa ahí Vamos, Frodo Vamos, Frodo Aquí hay otra maza Voy a mirar aquí ¿Hay algo? No ¿Nada? No Vamos, Frodo Vamos, Frodo Aquí hay una palanca Zelen Uff Ah, perdón Coge la Cabrón Oh Espérate, espérate Espérate, espérate Coño, llueve Ahí hay una palanca Ahí, tío Nos hemos dejado algo seguro Hay una palanca, seguro ¡Eh! ¡Una escalera, una escalera! ¿Vale de algo? Estoy intentando llegar Pero no sé cómo No sé si me he llevado A algún sitio A esa escalera, la verdad O está ahí De decoración Otra maza, tío What the fuck Sí Es como yo Con los alfajes Antes Me tira la pota y sin querer Los alfajes a todos Cabrones Hijos de su pinche madre Coño, yo estoy en mi maldado Cosas Vamos, Frodo Vamos, Frodo Voy a apuntar aquí unos cuantos Y voy a reventarlos Exacto ¡Eh, una dungeon! Voy Damos un segundo Podería poder saltar Un poquito por encima De los cosos Pero bueno ¡Ah! ¡Súperpoder! ¡Súperfuerza del culo! ¡El Papa Benedicto! ¡El Papa Benedicto! Había uno que se llama así, ¿no? Sí, el de ahora, ¿no? No, el de antes Lo que pasa es que a mí el de antes me gustaba decirle Papa Ratzinger Papa Ratzinger, sí, es verdad Eh, por aquí hay un algo ¡Ah, coño, el pozo! What? Dios ¿Ves? Pues en la escalera, antes No, pero porque le daba el mapa y estaba la entrada Vale, vale, vale ¡Eh, eh, 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 eh! Ven aquí ¡Pitch, I'm a cow! Es una ligeria, de puta madre Otra fucking mata Espero que sea mejor que viste ¡Oh, shit! ¡Evocador! Hay un bicho ¡Evocador! Es ese Sí, sí, tú tranquilo ¡Jodita, guay, el averlo, cabrón! Es que lo de ser inmortal es una cosa Bro, bro, que si vamos saltando los dos El cabrón El cabrón no Vamos saltando los dos y el cabrón no hace nada Nos vamos turnando Tiene que ser algo, ¿no? A ver, la pluma que me han dado 33 Dos segundos de aturdimiento Es igual La voy a poner porque es el 33 Pero A ver Con nada, tío Oye, pues había unas escaleras así también, antes Vale La maza Esta es tú Que cambio mi maza Vale Niño, ven aquí Estate quieto Pego desde cuenca Y eso me hace feliz Porque soy un cobarde Y no quiero verles morir ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué coño? ¿Son cepos? Nadie se acerca a mí, tío A morir estos dos también ¿Ustedes también quieren morir? A la ver, claro Sí, muerto Y ya estaría, güey Ah, pero tú haces un daño Que es una locura 673 Acabo de hacer Y mira que antes con las vagas Se hubiera puto reventado Pero me rentaba lo de la vida Pero cuando tienes daño Y tienes robo de vida, tío ¿Qué es eso, tío? Ya te puedes olvidar Yo creo que lo suyo es eso Que te toque Afilado Y de esto De hecho, en la mía En esta la tengo Lo que pasa es que me he puesto Los dos sanguinarios Por yo, lo rato Hombre Es que... Ah, mira, esta era la palanca Que he visto antes Ah, no, no Esa es otra O sea, aquí no hemos estado antes, bro Destruye el... Pero no se he visto nada ¡Uf! ¡Dio! Un momento, ustedes Un momento Ya está ¿What? Literal Me acabo de cargar un buffe Es verdad Poción de fuerza ¿Para qué? Y no me hace falta Ah... ¡Uah! Vale, vamos a entrar Sí, vamos a hacer esto primero A ver, espérate ¿Dónde estamos? Aquí necesitamos una llave Marilla Pero es como para salir ¿Sabes? Es como para entrar Sí, sí, sí Porque está aquí Es que hay más arriba De donde hemos venido A la izquierda O sea, perdón A la derecha Sí, no, aquí en la entrada Aquí, aquí Ve mirando el tabulador De vez en cuando Te hace la vida Te hace la vida Bastante más fácil Ahora, claro La entrada es por la que hemos entrado nosotros Claro Aquí no hay nada Y ahora queda destruir este buffe Déjame romperlo, porfa Porfa Ok Que yo antes no he roto nada Dale, dale con la tienda de mitad ¡Ja, ja! ¡Vuestra escena! ¡Oh! ¡No me... ¡Qué corte de paja! ¡Sí, no! ¡Ja, ja! ¡Muchas escenas! Cuadro que vea Cuadro que destruyo, ya te lo digo ¡Ja, ja! ¡Me da igual vuestra vida! ¡Ja, ja! Saltando volabais ¡Ja, ja! ¡La ataques! Buena esa ¡Buah! ¡Tienen vida los juguetes de paja! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No me he dado cuenta de la vida! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí, sí! ¡Tengo, tengo! Si me levantas Yo tiro el totem Tiro la stun Tiro todo y ya está Lo que he tirado es el stun Y luego la poti ¿Sabes? ¡Buah! ¡Este bicho es muy fuerte, eh! ¡Sí! ¡Está todo broken! ¿No hay que matar a esta? ¿Primero? A los de arriba, eh Yo estoy unido aquí al otro ¿Aquí otro? ¡Duro! ¡Buah! ¡Casi la lío, eh! Yo casi, sí, yo también Había un bicho ahí con armadura Que no veas Muy heavy, sí, sí Ahí hay bicho Y no estaba ni bufao por este ¿Sabes? Menos mal que si no ¡Oh, shit! Aquí hay unos chetados Vale, eh... ¿Pero no nos hemos dejado la cosita, pero... Ahora vamos Para arriba otra vez Me acabo ¿A dónde van ustedes? Vale ¡Bam! ¡Shut the fuck up! ¡Oh, shoot! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Voy! ¡Uf, te has muerto lejos, eh! Sí, sí, me he muerto lejitos Casi lo habéis muerto hoy, ¿no? La verdad que no Me la van a asunto dos veces ¡Cabe! El Zenén está muy roto, tío ¡Oh! ¡Poción de sombra! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Arián está primero? ¡Me dejaron solo! ¡Me dejaron solo reviviendo! ¡No suyo es matar a los bichos estos y ya está! Sí, hay que matar a los morados primero Vale, estás dando la vuelta, eh! Vale, sí Estoy mirando a ver si nos hemos dejado algo por aquí Mira un cofre Voy, voy ¿Has abierto un cofre tú ahí? No, no, no He visto el mismo cofre que tú Ah, vale He escuchado algo a ver ¿Aquí no? Dios mío, se oscuro que no Me siento súper inútil, tío ¡Bap, bap, bap! ¡Bap, bap, bap! Hay un super cofre ¡No jodas! ¡Oh, sí! Aquí Todavía no se podrá Habrá que hacer algo Si salto en la horizontal seguro que no ¡Ehm! Sí ¿Has abierto? Sí Vale Me han pus... Me acaban de fusilar ¡Vaya franco, tío! ¡What the fuck! Han salido un montón de niños por todas partes ¡Ya! ¡What the fuck, tío! Yo también puedo disparar, hijos de puta ¡No me ha dado una mierda! Tampoco me hace falta A mí sí me ha dado algo Pero no, no sé A mí solamente me dan gemitas Ahora te miro que me ha dado ¡Uff! ¿Algo, tocho? Bueno, me ha dado una vallista a nivel 36 Lo que pasa es que es la que tengo es 37 Bueno, mira, mira, mira las... No, no, las parts que tengo también son más chetas, las mías ¡Va! ¡Va! ¡Qué puto con tantas micos! ¡Ahora, mira! ¡Seministas! ¡Eh! ¡Va! 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 Enfrentate al archimago Al archialdeano Vale, entonces la llave Nos dará la llave para volver atrás, supongo Mira, este es el No lo aborgo Vale, no sé qué me ha quedado No iba a ser así, es fácil Vale Stuneo Juega mucho a Stunear y apartarte, no va mal Sí, sí La armadura meten, eh Sí, sí Que aguantan, que flipan Vale, aquí hay amagos Pues Ya está En mi baesta meten una barbaridad Estás aquí estando, hijo de puta Mira esa perra Va, mira este subió, what the fuck Y se cae El stun en área Renta Es la polla Sí, sí, sí No, es que te quitas un montón de daño Tío Y lo tienes súper rápido 10 segundos Te piras y stuneas 10 o 15 Fucking go Why No Tengo una Cuidado con magos A chuparla al mago La chuparla al mago Jaja Marco Tienen un mago aquí Tengo un mago aquí Quarto, aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, hostia! Tengo que retirar. Sí, sí, a mí también. Ven a la esquina, ven a la esquina. Ven, ven. Tiro total. Vale, stun. Stuné aquí. ¿Buena? ¿Stun? Ahí no. ¿Ve? Aparece ya el perro este. Lo persigue. ¡Ojo! Ah, no lo hemos matado todavía. Es como Bowser, ¿no? Sí. Ven aquí y luego... Ey, la llave que has dicho antes no la hemos encontrado, ¿no? ¿Ya? No sé. Yo creo que también la llave quizás era para entrar a la zona desde otro lado, ¿sabes? Pudiera ser. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.